Casi ninguna de las actuaciones que nosotros estamos haciendo aquí van dirigidas al criterio de esta juez que nosotros ya sabemos que ya tiene un criterio preformado y sabemos además que trae instrucciones para actuar aquí. Nosotros sabemos que tenemos actuaciones que van a venir posteriores al juicio y nosotros tenemos que dejar acreditadas todas las circunstancias violatorias de derecho para nosotros activar todas las vías que nos da a nosotros del Código. La abogada doña señala que no hay apelación a las decisiones de la juez. Bueno, ella es la misma persona que señala que no hay especialidad, que no hubo fueros. Esa es la misma persona que aquí acepta que las personas que ustedes escucharon, que están mencionando en esa vista fiscal que en vez de ser acusados entonces sean testigos, sean testigos protegidos. Ustedes están escuchando cómo las personas que supuestamente debían venir aquí a responder a la defensa ya están anunciando que hay incapacidades, que están de viaje, que los testigos protegidos no los han podido localizar. Así que esto lo que tenemos es un circo y dentro de ese circo nosotros vamos a poder elaborar lo suficiente para que ustedes vean y el país vea, porque gracias a Dios lo único es que esto va a ser televisado, lo que va a salir de esos testigos, que aquí hay una cuestión muy bien montada para tratar de impedir una sola cosa que es que Ricardo Martinelli sea presidente del 2019. ¿Y luego de esto va a comparecer el expresidente Martinelli o el tercero de escuelas? El expresidente Martinelli ahorita mismo se encuentra incapacitado. Esa incapacidad está dada por varios médicos, entre ellos neurocirujanos. Que yo sepa, hasta donde yo conozco, la juez Valoisa Marquinez no tiene un solo título ni en medicina, ni en enfermería, ni paramédica. Entonces ella lo único que debía hacer era remitir a medicina legal a ver si uno, uno, si el expresidente se realizó una operación y dos, si esa operación se requería de urgencia. Eso no lo puede hacer una juez porque ella no tiene cero conocimiento en medicina. Es una lisa y una atrevida. ¿Esto es la razón por la que pidió la suspensión de esta audiencia? Por supuesto, por supuesto, esa es la razón por la cual se solicita la suspensión, como se reprogramó hoy mismo otra audiencia, que por ahí está pública, como pasa todos los días en los tribunales con esas situaciones. Pero no solo es eso, también el abogado aquí principal que iba a actuar tiene un tema de COVID. Entonces aquí no puede, a menos que ella quiera que aquí vengan a infectar la sala de COVID, pues no puede actuar. Pero olvídense de eso, olvidémonos de los temas de las incapacidades. Ahora hemos venido aquí y ahora resulta ser que no van a traer a los testigos. Ahora resulta ser que los testigos están enfermos, están de viaje. ¿Qué tipo de circo es el que vamos a tener nosotros aquí como juicio si no permiten traer a los testigos? Entonces esto no es un juicio, esto es político. Y vamos a demostrar que...